El que escribe en el alma de un niño, escribe para siempre, y este es el ejemplo que nos da un grupo de maestros que ayuda a sus alumnos con sus clases de forma presencial, por supuesto, guardando todas las medidas de bioseguridad. Mire cómo lo están haciendo. Es un grupo de docentes que muestran que la vocación va por encima de las adversidades. Trabajan con niños y niñas de escasos recursos en la comunidad El Sonte del Departamento de la Libertad. Muchos de estas familias tampoco tenían un televisor para seguir sus clases. Muchas de estas familias quedaron sin ingresos debido a que el turismo se paró en la comunidad y no podían acceder al internet para poder recibir guías de parte de los profesores. A pesar de las limitantes a causa de la pandemia, estos profesionales buscan garantizar el derecho a la educación. Hasta el momento atienden a un aproximado de 50 estudiantes entre cuarto y noveno grado. Porque hay muchos niños que se nos habían quedado sin hacer nada. Ellos no querían porque no tenían los recursos necesarios. No tenían internet para comunicarnos con ellos por WhatsApp. Acá les han facilitado el internet. Su labor ha beneficiado en gran manera a aquellos que no tienen las condiciones para llevar sus clases en línea. Yo en mi ejemplo como madre pensé de que todo esto sí nos afectó, ¿verdad? En todo sentido, económicamente, dejamos de trabajar. Pero lo más importante pensé en mi hijo, que ya es todo un adolescente y pues que ya va a tercer ciclo. Y pues él se desmotivó completamente. Pues ahora con el proyecto de Bitcoin, gracias a Dios, tenemos a estos jóvenes que tienen un corazón grande. La crisis de la pandemia también se ha convertido en una oportunidad que les permite a estas personas dejar un legado en las nuevas generaciones. Con imágenes de Daniel Acevedo, Abigail Castro, Noticias Cuatro Visión.